Hola Puerto Llano, ya estamos aquí, somos Ves Descanso y traemos la más amplia oferta de productos de descanso en calle Ricardo Cabañero número 1. Contacta con nosotros para cualquier duda o consulta en el 620 97 32 49. Te esperamos con las puertas abiertas en nuestra tienda Ves Descanso en Puerto Llano. Ven a conocernos. Más de uno Puerto Llano con Julián Avilero. Esta música que nos hace despertar teniendo en cuenta todas las emociones fuertes y alegres que vivimos este miércoles se contraícen con un servidor que tiene sueño atrasado desde hace generaciones. Y me viene al pelo esta entrevista porque desde el pasado 2 de mayo, la acaban de escuchar en esta cuña publicitaria, hay una nueva tienda especializada en descanso. Y es que, no mejor nombre, Ves Descanso, que desde el pasado 2 de mayo, con la asistencia de parte de la Corporación Municipal, se encuentra ya en la calle Ricardo Cabañero de Puerto Llano, Gregorio Delgado, que es el responsable y encargado de la nueva tienda. ¿Cómo estás? Bienvenido a Onda Cero, Puerto Llano y Más Televisión. Muchas gracias y nada, gracias por la invitación, Julián. ¿Cómo se afronta este nuevo reto? Pues bueno, lo afrontamos con mucha ilusión, con muchas ganas y esperando que Puerto Llano nos acoja y ofreciéndole todo el producto que estamos por ofrecerle a toda la ciudadanía. Vamos a contarles que me interesan estos temas, porque el tema del descanso es un tema que a mucha gente no le da demasiada importancia, por ejemplo, tener un colchón en condiciones. Es muy importante, es muy importante porque el tercio de nuestra vida nos lo pasamos en el colchón, durmiendo, y es algo súper importante para el descanso y para estar al 100%. ¿Cada cuándo se cambia un colchón? Pues según estadísticas, lo suyo es cambiarlo cada 10 años, ¿vale? Según la asociación de cama, de ASOCAMA, la vida de un colchón es 10 años. Y la almohada, anualmente, por cuestión de higiene. Sí. Vamos a empezar porque Ves Descanso es una empresa familiar que empieza en la provincia de Ciudad Real, en concreto en Torre Nueva, ¿verdad, Gregorio? Sí, bueno, nosotros en Torre Nueva, yo vengo de una generación de tiendas, de muebles en general, y nosotros empezamos en Torre Nueva, bueno, la empresa familiar con mi padre y tres hermanos suyos empiezan en Torre Nueva. Entonces, ahí en Torre Nueva nos llamamos Muebles Delgado, ¿vale? Que estamos en lo que es la misma plaza de Torre Nueva. Y en el 1999 abrimos la tienda en Valdepeñas que se llama Muebles Moviogar, ¿vale? Entonces, ahí estamos desde el 99 y seguimos estando. Entonces, nos ofrecieron la marca Picolín, nos ofreció la posibilidad de, bueno, de que había una población importante, como es portoyano, de que la marca no estaba muy bien introducida, nos hicieron la propuesta y, bueno, pues la verdad que ha sido intentar montar esta tienda para que la marca se introduzca en el pueblo, como te digo, y, bueno, es una apuesta totalmente de innovación y de esto, y de querer empezar una nueva etapa. ¿Y cómo lo está viendo la población de Puerto Llano? Pues, hombre, ahora mismo llevamos poquitos días, como estamos desde el día 2, pero, bueno, la verdad que la gente, la tienda tiene un paso relativamente bueno porque está muy cerca de lo que es el Paso San Gregorio y la Calle Aduanas y tal. Entonces, el paso es continuo y la verdad que, bueno, hasta ahora gente se está acercando, se está interesando, se está pasando, se está viendo y, bueno, poquito a poco. Pues, estáis especializados en esa marca Picolín, ahora hablaremos de otros productos, hablábamos antes de cada cuánto se cambia el colchón. Antiguamente, mi abuela, que era del pueblo, Gregorio, cambiaba el colchón cada cierto tiempo y le daba la vuelta. Eso ya estamos en otros tiempos y ya nos lo estamos modernizando, ¿verdad? Hombre, el darle la vuelta al colchón es una cosa que, gracias a eso, que cuando los fabricantes empezaron a sacar la cara de verano e invierno y todo eso, el colchón era el mismo de verano y de invierno, pero gracias a eso el colchón ha resistido mucho más tiempo, la extra de darle la vuelta. O sea, eso ha sido una... para que los colchones duraran más, el darle la vuelta nos ha beneficiado. Gregorio, se está investigando más en colchones y en almohadas, ¿no? Porque al final todos los problemas de espalda, todos los problemas de descanso, de levantarte... Yo soy de esas personas que hasta que no me tomo un segundo café no soy persona, entonces imagínate cómo puedo descansar, yo tengo un mal despertar. Se está investigando mucho sobre todo porque es necesario el descansar y desconectar. Sí, súper importante. Ahora mismo el grupo, por ejemplo, el grupo Picolín, que es lo que pertenecemos, está investigando continuamente, sigue investigando y está haciendo pruebas continuamente, tanto en colchones de viscoelástico como colchones de muelle ensacado, que ahora mismo está pegando muy fuerte el colchón de muelle ensacado. Y el grupo Picolín lo que hizo años atrás fue comprar la marca Bulte, sobre todo en espumación, que es la marca estrella de Picolín en espumación. Y luego trabajamos también lo que es la marca Epeda en tema de muelle ensacado, que es una altísima gama que tiene también Picolín dentro de su marca. Explícame más, que me interesa, cuéntame en qué consiste esta nueva técnica. Bueno, el decir qué es mejor, o sea, decir qué es mejor un muelle o es mejor un viscoelástico. Sí, eso es. No hay ningún estudio que diga, te beneficia mejor un viscoelástico o te beneficia más un muelle ensacado. Si es verdad que ahora mismo, lo que te digo, esto va por moda, es igual que antes si empezamos con el látex y el látex ahora parece que está un poquito en decadencia, luego salió el viscoelástico, que es una espumación igual, y luego ahora, por ejemplo, lo que se está vendiendo mucho es el muelle ensacado. El muelle ensacado lo que hacemos es que damos una firmeza superior a un colchón de viscoelástico que te atrapa un poquito más. Entonces, la firmeza hoy en día es lo que principalmente estamos buscando, la firmeza y luego la estabilidad del viscoelástico para ese primer contacto que tienes sobre el colchón. Pero luego lo que siempre se está buscando es una firmeza potente y una firmeza que no te agache ni que te hunda. Yo con mi señora esposa tengo una pelea constante todos los días, porque ella es, por ejemplo, de colchón blandito y almohada blandita, y yo soy al revés. Yo necesito más firmeza y altura en la almohada. Por eso, ahora mismo, como me estabas comentando, Picolín, por ejemplo, tiene un colchón dual. Ah, ¿sí? Sí, tiene un colchón dual que te hace medio colchón firme y medio colchón menos firme. Ajá. Entonces, ese mismo colchón está separado por dos zonas, dos núcleos distintos. Entonces, en la zona más firme, pues lleva más acolchados y lleva otra serie de elementos donde el confort es más duradero, más firme, querida. Y en la zona donde ella, por ejemplo, que quiere algo más blandito, pues es un poquito más blandito, lleva más de viscoelástica y la coge más. Y por eso también la almohada, pues se está llevando mucho la almohada partida, más que una almohada como antiguamente... Exacto, exacto. Toda una almohada entera, pues ahora se está llevando mucho más una almohada partida y que cada uno tenga su firmeza y su almohada. Las nuevas generaciones como somos, ¿eh? Y dividimos hasta la cama. Además de esta nueva tecnología, porque, claro, esto es ya... Cuando llegan a la tienda, ¿qué es por gusto o por lo que recomiendan los especialistas? Gregorio, quiero decir, a lo que te decía, a Sandra, que es mi mujer, le gusta más blandito y a mí más firme. Pero a lo mejor, ¿eso compran más por gusto o por lo que es realmente recomendado? Normalmente el cliente escucha al profesional que es el que les pone la esta. Si es verdad que yo ahora mismo, nosotros tenemos que tener de todo, nosotros tenemos que tener variedad y el cliente es el que elige. Si es verdad que tú eliges un colchón en 10 minutos y estamos hablando de un colchón que te va a durar 10 años. 10 años, exacto. ¿Qué pasa? Que muchas veces el periodo de tiempo cuando ves un colchón es muy poquito. Y te tienes que asesorar por el profesional. Y, claro, te tienes que fiar del profesional. Nosotros vemos las necesidades de cada cliente, vemos qué es lo que mejor le puede enfocar y a través de eso es lo que el colchón le queremos vender. Pero, claro, si es verdad que en 10 minutos es complicado. A ello iba, Gregorio, porque si tú te compras un coche, que es para eso más o menos, esos años, una década más o menos, lo que viene durando y le da vuelta de financiación, de cuál te gusta más, este me gusta más pero me sale mejor, es híbrido, tiene gas, damos muy poca importancia a eso, al descanso. A 10 minutos, este me gusta. Que bueno, que al final un colchón que te guste o no te guste es así, pero le tenemos que dar más importancia a ese tema, ¿verdad? Sí, la verdad que el factor principal del descanso, como te decía antes, es un tercio de nuestra vida y es súper importante. Y entonces, bueno, la verdad que, hombre, también tenemos la posibilidad y Picolín es una marca que también te lo hace, que si tú, por ejemplo, te llevas un colchón y al final no te adaptas a él, porque a veces ha pasado que un cliente, pues oye, que no me adapto, que no me adapto, que no me adapto, la posibilidad de Picolín de coger y cambiarte el colchón, ¿vale? No es una cosa que se hace habitualmente, pero que esa posibilidad existe, ¿vale? Otras marcas no lo hacen. Entonces, bueno, esa opción la tienes, pero siempre intentamos venderle al cliente un producto que se asemeja a lo que él viene pidiendo. Una de las cosas que yo siempre tengo presentada a mi señora abuela, que en Gloria esté, y que me decía que, mira, niño, hasta en colchones hay gente que va alrededor con marcas, como usted ha dicho, como Picolín, que son las mejores, que ya lo sacan hasta en la tele. Entonces, ¿eso ha hecho daño a la empresa o ha provocado que mejore? No, la publicidad siempre es buena. Nosotros creemos que la publicidad siempre ayuda, siempre ayuda a vender. Y ahora mismo la publicidad a nosotros nos beneficia siempre, o sea, en radio, en televisión, lo que sea. No, me refiría más a otro tipo de marcas que salen en las televentas. Ah, bueno. Bueno, eso es un producto que siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre va a estar ahí. ¿Qué pasa? Que la gente, bueno, pues compra un colchón por internet, se lo llevan enrollado, el cliente lo quita en casa, le tiene que dejar unas horas que se levante, no sé qué. Yo qué sé, esos productos, hay gente, pues como todo en esta vida, hay gente que la gente compra por internet un colchón que ni se ha tumbado en él, que no sabe las características, que no sabe ni lo que está comprando. Exacto. Pero bueno, ese producto siempre va a estar ahí y nosotros intentamos que la gente, y sobre todo un colchón, como decíamos, no nos estamos comprando una cosa de capricho, estamos comprando un colchón para estar 10 años sobre él en un tercio de nuestra vida. Entonces nosotros lo que intentamos siempre es que el cliente vaya a una tienda especializada, sea picolín o sea quien sea, pero que pruebe el colchón, que se tumbe, que lo pruebe y que no hay otra manera, o sea, es que comprar un colchón por internet, yo personalmente lo veo fatal. Sí, efectivamente. Hay otra cosa que me interesa, porque además del colchón, que es la inversión que tengo que hacer también, no se dedican ustedes solo a colchones y a temas de descansos, bueno, descansos también son un sofá, agregorio, y también tienen ese tipo de mobiliario en la tienda, ¿verdad? Sí, también hemos traído una serie de sofá, de sillones relax, y bueno, hemos traído un poquito, prácticamente casi de todo, pues relax eléctrico, extraíble al suelo, extraíble de bandeja, asientos visco, asientos de muelle, prácticamente casi toda tecnología, un poquito de todo variado, en sillones igual, sillones geriátricos, sillones relax, con varios motores, en fin, hemos traído un poquito de todo para que la gente también vea otras opciones y que le haga falta un sofá, un sillón o un chelón o lo que sea, pues que se pase también y lo vea. El chelón es la estrella ahora mismo, ¿no? El chelón es un sofá ahora mismo que se vende muy bien. ¿Por qué? Porque antiguamente las casas eran muy grandes, se podían poner perfectamente un 3 y un 2, que era lo que antiguamente se vendía, y ahora con las casas un poquito más reducidas, el salón más estrecho y tal, pues está la posibilidad del 3, que es un poquito más grandote, y luego la posibilidad del chelón a derecha e izquierda para que no hace la vuelta como hacía un 3 y un 2, pero bueno, tenemos la posibilidad de tumbarnos, ahora también se está llevando mucho el sofá lineal, en vez de un chelón en tres plazas lineal, recto, y tú sacas el chelón ya donde... De abajo, ¿no? Lo puedes sacar a derecha, lo puedes sacar a izquierda, lo puedes sacar todo, en fin, son modas, y bueno, ahora mismo el chelón, de luego, ahora mismo es el número uno, eso sí. Pues, Gregorio, me voy a pasar por la calle Ricardo Cabañeno en breve, han oído la cuña publicitaria que está sonando en el aceroporto ya en estos días, ustedes pueden verlo en más televisión, con Gregorio desde el pasado 2 de mayo, en este vez descanso, que nos va a dar, pues eso, el mejor descanso posible. Gregorio, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias.